Según datos del Consejo Nacional de Rectores, el 61,5 por ciento de los graduados de una universidad en Costa Rica entre el 2014 y el 2016 fueron mujeres. No obstante, ellas también son la mayoría de personas graduadas y en desempleo. Se estima que al culminar su educación superior una mujer puede tardar en promedio hasta cinco meses para encontrar un trabajo, una situación que no sucede así con los varones. Lo que le toca a la universidad y le toca a los empleadores es erradicar el sexismo y erradicar todas las prácticas de misoginia que hacen que tanto el espacio del empleo como el espacio de los estudios universitarios se vuelvan ambientes, digamos, tóxicos hacia las mujeres. Un ejemplo de esta problemática se da en el área de Ciencias de la Salud, donde el desempleo para las bachilleres es del 14,66% frente al 5,08% de los hombres. En el caso de las licenciadas, los números bajan, pero aún hay una diferencia del 7,57% frente al 0,70%. Según los indicadores laborales, las mujeres tienen puntajes más altos de desempleo, de empleo con poca o ninguna relación con lo que estudiaron y de mayor dificultad para completar la jornada laboral, esto sin importar si tienen un grado de bachillerato o licenciatura. No podemos seguir siendo tolerantes y silenciosos y silenciosas frente a esto. Y aquí sí hay algo que podemos hacer. Las mujeres que estamos en una posición, digamos, más segura que otras mujeres, y es no ser cómplices y no ser habilitadoras del sexismo, de la misoginia, de todas las formas de discriminación contra las mujeres, tanto en el ámbito de la docencia como en el ámbito del empleo. Por otra parte, en el caso de la educación universitaria, aún hay carreras como computación y algunas ingenierías que son predominantemente masculinas. Si hay un ambiente en una carrera que tiene muy buenas perspectivas de empleo, pero si el ambiente es muy hostil hacia las mujeres, por ejemplo, si hay investigamiento sexual, si hay sexismo, si hay demasiado machismo en el ambiente, eso desestimula que las mujeres estén ahí, por supuesto, y entonces pierden la oportunidad de tener una carrera que tiene futuro.